En Villarobledo, Oble AA, Antiguo Donti, en calle 2 de Mayo, número 59. Te ofrecemos la mejor moda italiana para chico y chica, con las marcas que mejor te van a sentar. Terranova, Piazza Italia, Alcott, GSMIT, todo a precios súper baratos. Además, ahora con una nueva sección de complementos y calzado. Ah, y todas las semanas recibimos artículos nuevos. Escucha con atención nuestra gran promoción navideña. Pantalones de chico a 7 euros y de chica a 6 euros, con gran variedad de modelos a elegir. Ven hoy mismo a Oble AA, Antiguo Donti, en calle 2 de Mayo, número 59. Abrimos también los sábados por la tarde.